Agenda a la Carta, todos los jueves de 19 a 21. Agenda a la Carta por RealPolitik.fm 19 horas 20 minutos, estamos en un nuevo bloque de Agenda a la Carta, pero el primero con este nombre y también la primera entrevista presencial en mucho tiempo, como dijimos en el anterior bloque, y la reinauguramos con Eric Tano Simonetti. Eric, un gusto tenerte, ¿cómo estás? Tomás, la verdad es un orgullo estar en tu primera entrevista presencial. Y fuiste una de las primeras también en su momento, la verdad que me comentaste recién afuera que también la persona te dijo lo mismo, ¿no? Sí, sí, me pasó el otro día con Maxi Pérez, te mandamos un saludo. Venís de racha entonces, bueno. Sí, así que la verdad que es muy lindo volver a poder charlar en persona, la verdad que se siente mucho mejor. Sin tanta distancia, protocolos, bueno, realmente eran necesarios, sí lo van a seguir siendo por un tiempo, pero poco a poco empezamos a ver la luz al final del túnel, ¿no? O por lo menos estamos en una mejor etapa, pero vamos a dejar eso para después. Tenemos un bloque no tan extenso para la cantidad de cosas que podemos hablar, ¿no? Pero hoy es un día de cierre de campaña, estamos a pocos días de las primarias, de que se celebren. También vos partís como precandidato, ¿no? Aconcejal, por nuevo más. Así que vamos a arrancar desde lo nacional a lo local, si te parece. En primera línea, Eric, ¿qué proyecto sentís a día de hoy que le falta a la Argentina? Puede ser un proyecto legislativo o un proyecto, digamos, social. Pero, ¿qué sentís que está faltando hoy en día en nuestro país? Puede ser una cosa o dos, digamos, o las que vos creas necesarias. Es una consigna, pero para que vos opines. Así que, todo tuyo. Nosotros hicimos toda una campaña, junto con Manuela Castañeira, que pone en el centro de los problemas sociales a los problemas de los trabajadores. El principal problema que tiene la Argentina es que no se gobierna a favor de los intereses de los trabajadores, es decir, el 99% de la población. Es decir, se gobierna siempre priorizando la ganancia de los empresarios, de los grandes empresarios, de los banqueros, ahora de los bonistas del Fondo Monetario Internacional, que están muy preocupados, el gobierno, por pagar al fondo. O se gobierna para los grandes patronales del campo, que han hecho una fiesta de la ganancia económica durante la pandemia, pero no se gobierna para el trabajador. Además, él siempre perjudicado, ¿no? Absolutamente. Gobierne quien gobierne. Absolutamente, porque si vos mirás la historia argentina de los últimos 40, 50 años, desde la época del 70, que aumenta la pobreza de forma sistemática. Inclusive, bajo los años de recuperación económica del kirchnerismo, nunca bajó la pobreza del 30%. Es decir, la Argentina tiene una estructura económica, bajo el capitalismo, que no permite, este sistema social, reducir la pobreza a más de un 30%. Hoy estamos casi en 50% de pobreza. Cifras parecidas a las del 2002. Sí, sí. Redondeando. Sí, redondeando. La mitad del país es en la pobreza, digamos. En la ciudad de La Plata, los que tienen de 18 años para abajo, 50% ya son pobres. Entonces, la propuesta que nosotros trajimos, que requiere un proceso de transformación social, pero hoy tranquilamente se podría aplicar, tomando recursos económicos de los grandes grupos de poder, es un salario mínimo de 100.000 pesos. Ha sido la principal propuesta concreta de campaña, que hicimos junto con Manuela Castañeira, para todo el país, también para la ciudad de La Plata. Para todos los trabajadores se aplicaría. Para todos los trabajadores que ganen menos, ¿no? Porque hay algunos trabajadores, muy poquitos la verdad, que ganan más, pero la gran mayoría de los trabajadores hoy, el salario promedio en la Argentina está en 40.000 pesos. O sea, muchos ganan 30.000, otros ganan más. Sí, números que realmente asombran, porque, digamos, coincido con vos en que es un debe muy grande de este gobierno, del anterior y de los que han estado, ¿no? Pero, digamos, los últimos años se acentuó demasiado la devaluación, ¿no? Entre el salario de los trabajadores y la inflación. La verdad es que, como decís, un salario de 30.000 pesos hoy en día no es redituable y es en muchos casos, digamos, hay gente que entre el padre y la madre llegan a un salario mínimo para poder bancar lo necesario. Entonces, estamos viendo una situación dramática realmente. Sí, es muy dura. Fíjate, hoy cerramos la campaña electoral en el Hospital San Martín, de acá de la ciudad de La Plata, porque queríamos darle importancia y valorizar el rol que han cumplido las trabajadoras de la salud, las médicas, las enfermeras, las de limpieza, y cobran un salario de 45.000 pesos. O sea, el gobierno provincial, que dice que es progresista, que es popular, 45.000 pesos a las trabajadoras de la salud, a las enfermeras del Hospital San Martín, ¿no? O sea, hay una... realmente es una cosa de desprecio. Si no reconocemos ya a los trabajadores de la salud, estamos mal, ¿no? Como país, directamente. Y bueno, ahí las trabajadoras de la salud comentan. O sea, nosotros nos aplaudieron en la pandemia, nos dijeron que teníamos un lugar muy importante. La verdad que es para aplaudirla, pero además es para aumentar ese salario. O sea, hoy una enfermera tiene que trabajar dos cargos para poder llegar a ganar 80.000, 90.000. Significa que están trabajando 12 horas por día. Salen corriendo a las 12 y media del hospital para irse a una clínica privada o a algún otro lugar para trabajar. Es decir, hay una situación de superexplotación. Entonces, un salario de 100.000 pesos, que equivale básicamente a 70.000 de la canasta básica total, más un alquiler, te alcanza para vivir bien sin lujos. Sí, sí, para sobrevivirla y bien. Algunos me dijeron, es poco, ¿no? 120.000 me dijeron el otro día, es lo que se necesita, el cálculo nuevo. Bueno, nos parecía 100.000 que redondeaba. Y nosotros hicimos una propuesta concreta y una propuesta anticapitalista, que es de dónde sacar esos recursos económicos. ¿Qué es lo que te planteaba hoy? El agro, o sea, las seis empresas de agroexportación de la Argentina, que son transnacionales, ¿no? El año pasado tuvieron la ganancia económica más alta, producto de la devaluación que hubo en estos años, la devaluación del peso, el aumento de los precios de las commodities a nivel internacional y las bajas de las retenciones que hizo Macri, que Alberto nunca las volvió a subir, esas tres combinaciones produjo que en 2020, mientras todo lo que estamos acá y la mayoría de lo que nos escucha, perdíamos poder adquisitivo, estas seis empresas del campo multinacionales tuvieron la ganancia más grande en la historia del siglo XXI. Terrible. Y además que se acentuó mucho con la pandemia, ¿no? Esta situación, esta derecha. Y para no extendernos tanto, porque tenemos como muchos temas para revisar en este breve bloque, ¿no? Me gustaría preguntarte también por la pandemia, Eric, vos, ¿cómo podés evaluar la gestión del gobierno nacional y provincial? Si querés municipal también, eso te lo dejo opcional hasta el momento. Digamos, ¿qué conclusiones podés hacer? Vos como dirigente, digamos, ¿cómo se ha gestionado la pandemia? En los tres niveles. Sí, en principio la pandemia es un acontecimiento excepcional que actuó sobre una sociedad muy deteriorada, un capitalismo que ya viene en una decadencia terrible, y bueno, ahí había que tomar diferentes medidas, ¿no? Nosotros estuvimos a favor de tomar la medida de la cuarentena, nos parecía necesario, como medida transitoria para preparar la sociedad para una baja de los casos y poder regresar a la vida social y emprendiendo un proceso de vacunación. El gobierno no preparó a la sociedad. Entonces, tomó una cuarentena, que era un, podríamos decir, un mal necesario, y nosotros defendimos, pero la tomó sin tomar las medidas económicas correspondientes que acompañen a eso. Entonces, ¿qué pasó? Los ricos se enriquecieron más y los trabajadores nos empobrecimos más. Entonces, esa cuarentena nosotros planteamos que el IFE, que eran 5.000 pesos por mes, 10.000 cada dos meses, tenía que haber sido de 40.000 pesos. Eso hubiera producido que, no sé, produzca más pobreza. Pero la emisión que eso hubiese llevado hubiese sido mucho más elevada que la que ya existió, con el poco, digamos, monto que era. Yo coincido con vos, ¿eh? Sí, la emisión... También me quedé sin trabajo un tiempo en la cuarentena. Pero imagínate, bancar con 40.000 pesos a todos los argentinos desempleados. Eso ha sido terrible. Claro, pero hay una campaña muy fuerte que tiene que ver con plantear que la emisión monetaria produce inflación. Y eso, estrictamente hablando, no es cierto. La emisión monetaria, si vos tomás medidas de dos tipos, de control de precios, y de hacerte de la cantidad de dólares que están en el mercado para respaldar la emisión monetaria y tenga una cobertura en dólares, no produce inflación. Porque vos tenés cobertura. O sea, pero el gobierno no hizo la segunda parte, no hizo la primera, que es poner un IFE de 40.000 y tampoco hizo la segunda, que significaba hacer lo que Macri bajó. Macri bajó las retenciones. O sea, nosotros que estamos charlando pagamos 21% del IVA. El maíz paga 12. ¿No? Estamos hablando de... Sí, sí, sí. Es una irracionalidad. Si el gobierno aumentaba las retenciones y tenía más dólares en el banco, tenía un respaldo para la emisión monetaria. Entonces eso no produce inflación. Digo, porque la teoría de la emisión monetaria como producto de inflación... No, sí, sí, está muy bueno que, digamos, también para la audiencia, ¿no? Para quienes no estén tan en tema, estos datos vienen fenomenales. Es importante esto, porque tiene que ver con el debate político de la campaña que tuvo que ver con que los libertarios, nosotros le decimos liberfachos porque son lo que son, están instalando teorías económicas que son las de la década del 90 para justificar que el ajuste es el gasto público del Estado. Porque si la idea de que emitir plata produce inflación, bueno, entonces es un mal que termina perjudicando al trabajador, entonces reducamos el gasto del Estado. Lo tenemos que reducir. Eso es mentira. Es una teoría económica liberal. ¿Para qué? Para justificar el ajuste económico que el empresariado está pidiendo a gritos y el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, esas teorías que son las que justifican que estemos cada vez peor, las rechazamos porque son falsas y tienen un interés económico a favor del empresariado. Y lo que estamos diciendo es, la Argentina en lo que va del año por exportación del campo ha entrado en 20.000 millones de dólares. ¿Vos sabés qué haríamos con la mitad si ponemos un 50% de retención? Podríamos aumentar el salario, podríamos haber evitado que crezca la pobreza durante la pandemia y en lugar de aumentar la riqueza, podría haber habido un proceso de igualación social. Porque lo que pasó es que aumentó la desigualdad social. Y te agrego otro elemento. Nosotros planteamos, y no lo planteamos solo para acá, lo planteamos como una política que había que hacer a nivel internacional, porque la pandemia fue un problema internacional, que si bien en la Argentina, hace un rato miré la cifra, llevamos al 63% de vacunados con una dosis, que es un número que avanza, hay muchas partes del mundo que esto todavía ni empezó. Y acá todavía estamos por la mitad. Por ejemplo, en África tienen al 2% de la población vacunada en todo el continente. Y eso es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque si vos dejás sectores enormes de la población mundial sin vacunar, ya sabemos lo que puede pasar, que es mutar el virus y producir una cepa que sea resistente a las vacunas. Entonces, cuando nosotros planteamos, ni bien se descubrió la vacuna, que había que transformarlo eso en un bien público. O sea, que la salud y que una vacuna deje de ser una mercancía, tenía que ver con una medida necesaria, como siempre se ha hecho, por ejemplo, con la polio en la década de 50, para evitar que la pandemia se transforme en algo crónico y permanente. Cosa que todavía no pasó. Acá estamos en mitad de pandemia. Sí, sí, atravesando una fase intermedia y si las cosas siguieran su curso así, estamos encaminados a pasarla. Pero ¿qué pasa? Después se muta una nueva cepa, pasan otras olas, digamos, en países occidentales. Eso también tiene mucho que ver. Se habilita el turismo, se lleva y se trae el virus. O sea, todavía no estamos cerca, digamos, de vencer esto, pero sí en un nivel intermedio. Pero bueno, para no extendernos tanto con el tema de la pandemia, vamos a seguir charlando un poco de política. Para cerrar la idea, yo un poco te llevaba por el lado del gobierno nacional. ¿Y qué balance podrías hacer vos? No es que las comparaciones sean buenas, pero sí está teniendo en cuenta los últimos años de la política, cómo todo ha ido decayendo, sobre todo a nivel económico. ¿Qué considerás, digamos, la gestión de Alberto Fernández frente a la de Mauricio Macri? ¿Con cuál te quedarías o cuál crees que gestionó mejor todos los recursos? Macri fue un gobierno directamente antiobrero, un gobierno que representaba directamente el interés de los grandes grupos económicos y nos reventó el salario, generó desocupación. Alberto Fernández, del peronismo, planteó que venía a aprender la economía, era el spot de campaña. Voy a aprender la economía, o sea, voy a terminar con el ajuste económico. Eso no pasó. Tal cual. Es decir, no es una evaluación subjetiva. La realidad es esa, la inflación no paró de crecer los últimos años, así que coincide. Y no hay control de precios, no hay control de precios para eso. Entonces, nosotros decimos, bueno, el gobierno de Alberto Fernández vino a decir que iba a terminar con el ajuste, no lo hizo, los salarios están peor. La desocupación, ahora hay una pequeña recuperación económica, producto de que hubo una caída del 12% del PBI y una contracción producto de la pandemia, que era necesaria durante un momento por la cuarentena, pero como el Estado no está produciendo un proceso de inversión a gran escala, que es lo que debería pasar ahora. Cuando vos tenés una crisis económica descomunal, el Estado tiene que ponerse al frente de producir un proceso de inversión y también de afectación de grandes intereses. Por ejemplo, en Argentina no va más que la salud y la educación sean un negocio, tienen que ser cosas públicas. O por ejemplo, electricidad. No puede ser que sigamos con una empresa privatizada en la década del 90 como DELAP, que es una estafa y que no sirve para nada. Eso tiene que ser del Estado, no como el viejo Estado, una gestión social de trabajadores en el marco del Estado para que no haya corrupción. Sí, o mixta, quizás, mitad privada, mitad pública, pero es real que empresas como DELAP, justo que la nombrás, tengo una guerra con DELAP, más o menos. Creo que muchísimos sectores de la población odian a DELAP. No, no, pero es que realmente, digo, para quien escuche, para quien, digamos, no tengo problema en decirlo, su gestión es nefasta, realmente. Sí, sí, exacto. Dejan tirados a miles de miles de vecinos en la ciudad de La Plata. Pero bueno, Eric, estamos ya con los últimos minutos, se nos hizo corto el bloque, pero bueno, entre tantas cosas que quizás quedan afuera, me parece que hay una que, para terminar y para tener, de tu parte, un análisis y también un mensaje, ¿no? Vos siendo referente, precandidato, ¿no? Por uno de los sectores de la izquierda. ¿Crees que cuesta en los últimos años, en la actualidad, ver una izquierda unida del todo? ¿Por qué crees que pasa esto? Sí, mirá, nosotros hicimos un planteo público, Manuela Castañeda llamó a Nicolás del Caño, que es el referente del otro espacio, hacer un debate público televisado, en los medios, abierto, democrático, que todo el mundo pueda ver cuáles son las diferencias que tenemos, porque el poner sobre la mesa las diferencias es lo que hace posible la unidad. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos con el frente de izquierda? Que ellos han reducido la unidad de la izquierda en la unidad electoral, de reparto de cargos. Mientras eso suceda, va a haber más división de la izquierda. ¿Por qué? Porque ellos se juntan en una mesa entre cuatro, se reparten los cargos, y al resto lo dejan afuera. Entonces, ¿qué se necesita en la izquierda? En primer lugar, se necesita hablar claro. Nosotros somos una izquierda que habla anticapitalista, que se plantea el socialismo, y que plantea problemas concretos de los trabajadores. 100.000 pesos de salario. Hay que salir a la calle y pelear por eso. La izquierda tiene que hablar claro en ese sentido. Y en segundo lugar, yo me imagino que la unidad de la izquierda no tiene que ser solamente una unidad de cargos electorales, sino que el millón de simpatizantes que en la Argentina hay de la izquierda, que nos han votado, tienen que tener un lugar para participar. Son miles y miles de compañeras de la marea verde, del movimiento ecologista, de sectores que vienen luchando contra todas las injusticias, que tengan un espacio de asambleas, de participación abierta, para dotar a la izquierda de una fuerza, no solo electoral, sino real, que pueda transformar la sociedad, que pueda hacer una transformación anticapitalista profunda. Eso el frente izquierda nunca lo hizo. Por eso no hay unidad. Por eso es muy difícil. Estas ideas que estoy planteando es la que Manuela Castañeda quería plantear en el debate con Nicolás del Caño, que se negó, hay que decirlo, se esconde para debatir. Y entonces hay que renovar a la izquierda. Nosotros creemos que una compañera como Manuela Castañeda, que se planta con fuerza para plantear estas ideas, una luchadora que viene del movimiento de mujeres, que el otro día se le plantó en la cara al facho de Milay, cuando todo el mundo le daba aire y nadie le decía nada, se le plantó y le dijo las cosas como son, porque a los fachos hay que decirle las cosas con fuerza, planteársele, no, Javier, ¿qué decís? Como decía la diputada del peronismo, tratándolo de un amigo, a un facho como Milay. Bueno, Manuela Castañeda le puso los puntos. Eso es lo que se necesita en la Argentina hoy, cuando estamos viendo lo que pasa con la ultraderecha que empieza a cobrar un poco más de fuerza. Y bueno, una izquierda que se plante con fuerza. Claro, pero para eso necesitamos a alguien con fuerza como Manuela Castañeda, que le diga las cosas y que corte a estos fachos que quieren instalar una agenda contra los trabajadores y que plante sobre la mesa la agenda de los trabajadores, de los jóvenes, de los sectores populares. Es necesario hoy en día. Y la última, Eric, ya estamos últimos dos minutos, pero no quiero despedirte sin preguntarte, ¿no?, como es la ciudad de La Plata a día de hoy. Y cada vez más un reino de la desigualdad social. Y vos fijate que el Consejo Deliberante gobierna como una especie de municipio medieval que le bota las cosas a la iglesia, ¿no? Parece un castillo de la edad media y ahora le botaron darle las tierras a la iglesia. Es como una película de la edad media, ¿no? Frente a qué? Una desigualdad en vivienda, en escuelas, en educación, en salario. Cada vez peor. Nos estamos transformando en una sociedad, en una ciudad con mucha desigualdad, con mucha pobreza, porque no gobiernan los trabajadores en la ciudad de La Plata. El gran problema que tenemos, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, es que están los countries gobernando. Los candidatos de los countries están. Es decir, son ricos que no les importa nada lo que les pasa a los laburantes. Por eso yo voy de candidato, soy un docente de la escuela pública, toda nuestra lista está formada por trabajadores, obreros de fábrica, hay compañeros de YPF, hay compañeros de los hospitales. Es decir, una lista que represente a la mayoría social. Porque si nos representan los candidatos de los countries, a todos los que nos estamos escuchando acá, que somos la mayoría, nunca nos van a solucionar ningún problema. Ni el bache en la esquina, ni la vivienda, ni el salario. La verdad que es preocupante. El estado de la ciudad llega de hoy y ojalá pronto vengan tiempos mejores o por lo menos gestiones mejores, quién dice. Bueno, Eric, estamos ya terminando el programa, el bloque con vos. Un gusto tenerte. No, gracias a vos, Tomás. Esperamos a partir de esta intromisión empezar a tener cada vez más entrevistados acá en el piso. La verdad que se extrañaba. Gracias de vuelta por venir y bueno, te estaremos sacando...